Música Buenas mi gente de Youtube, que más chicos como están, espero que se encuentren muy bien Bueno banda, el día de hoy vamos a estar hablando todo el respecto de la Mini Oak Day 14.5 Que estuvieron metiendo el día de ayer miércoles Estuvieron metiendo una Mini Oak Day gente, 14.5 de Halloween Así que como siempre banda, no olviden de suscribirse, de reventar ese poderoso botón de me gusta Dejar acá abajo en la caja de comentarios, que tal les pareció la Mini Actualización Y comencemos Primeramente gente, aquí como pueden ver Metieron lo que vendría siendo una Mini Oak Day En el cual metieron unos nuevos, un nuevo parche por así decirlo O una nueva mecánica, donde se podrá aumentar lo que vendría siendo el nivel del jugador Y el nivel del jugador, como pueden ver, lo tengo en nivel 507 gente Tengo en nivel 507, conseguimos esos niveles de jugadores en las Dungeons En las Leveling Dungeons, que como saben es el mapa de solo leveling Eso les ayuda a ustedes a incrementar lo que vendría siendo la experiencia del jugador Con cada ola que avancen y con el tiempo jugado Simplemente nos vendríamos hacia aquí Pero cuánto faltará para la siguiente Dungeon, no lo sé Vamos a ver si de pronto sale una mientras estamos aquí Y también metieron lo que vendría siendo un nuevo artefacto Metieron un nuevo rango de Hunter o de Cazador Metieron el rango menos S O el S creo Incrementaron también lo que vendría siendo el nivel de las respiraciones Y el arte demoniaco Eso como saben vendría siendo aquí Vamos a aumentar lo que vendría siendo nuestro Nen Aumentemos lo que vendría siendo las estrellas Estuve farmando un poquito de Nen Y para poder mejorar como pueden ver Tengo absolutamente todo esto Gente también se viene lo que vendría siendo una guía Para poder que aumenten el máximo de drog posible en el juego Así que atentos Y vamonos a lo que vendría siendo el mapa de Les comento la nueva aplicación de UG Phone La cual tenemos por aquí gente 100% real, no fake Podemos estar farmando lo que vendría siendo nuestros juegos De modalidad FK 100% reales Entre las 24 horas del día Los 7 días de la semana Sin necesidad de tener nuestro dispositivo O computadora encendida Simplemente lo dejamos allí farmando en la nube Acá abajo en la caja de comentarios Y en la descripción del video Para que se registren con mi link El cual les estará entregando diamantes A ustedes Sigo gente Así que se las recomiendo muchísimo Tiene muchísimos precios muy buenos Y sin más nada que decir Continuamos con el video Bosque nevado Aquí en el mapa de bosque nevado Como pueden ver Encontramos lo que vendría siendo Las respiraciones y el arte demoníaco Creo que el nivel actual de la respiración Y el arte demoníaco es 275 Lo cual me parece un poquito elevado gente Porque es algo complicado de conseguir Yo lo tengo en nivel 34 Ni siquiera estoy cerca Y ya Tengo lo que vendría siendo 20% Hay una posibilidad de que si me salga Simplemente me cobran 75 almas Cada vez que yo lo quiera hacer Algo complicado de almas Ahorita tengo Fantasmitas de esos Ahorita tengo un total de Un millón Literal con un millón Si me podría alcanzar para bastante Porque me cobran apenas 75 Pero también te cobran exactamente lo mismo Para la respiración y para el arte demoníaco El Riaxu y el Riri Yoku Creo que se dice así Nivel 225 Ese es el mapa de Bleach También aumentaron lo que vendría siendo Las evoluciones de Majin Android y Saiyajin Nivel 115 Eso si vendría siendo el mapa de Planeta terrestre El mapa de Dragon Ball Te los voy a enseñar por aquí Simplemente nos venimos A lo que vendría siendo el mapa de Dragon Ball Vámonos por aquí ¿Qué pasó? Por así Listo Vamos a hacer lo que vendría siendo Ciudad de Nivelación Gente Vamos a hacer la Dungeon Categoría E Esa si mal no recuerdo El mapa no me carga Justamente ahorita El mapa no me carga Gente Esa si mal no me recuerdo Es como por acá Y si si Ingreso por aquí Ahorita el internet Como que lo tengo súper lento Ingreso por aquí Y aquí tengo lo que vendría siendo El rango E Más morra Me dan absolutamente todo esto Como pueden ver Me dan incluso Artefactos Así que vamos a estar Comenzando por aquí Al parecer es todo Esto gente Vamos a estar haciendo Lo que vendría siendo Esta Dungeon Y les sigo comentando Ustedes también Metieron nuevas actualizaciones De Nen Que vendría siendo 5 niveles de daño Poderes y estrellas 2 niveles de drop Como pueden ver Todo eso yo lo maxié Y un nivel De chance De conseguir personajes Shiny Lo único que me falta conseguir Metieron nuevas actualizaciones De Sentinels Metieron 6 niveles De daño y de poder Creo que tengo que maxiarlo 2 niveles de rango También me falta maxiarlo Metieron nuevas actualizaciones Eso vendría siendo También el mapa De Dragon Ball Si no me equivoco Metieron 3 niveles De daño Poderes y estrellas Y metieron Un nuevo pack Exclusivo Que ahorita se los estaré enseñando Aquí como pueden ver Básicamente aquí conseguimos Creo que conseguimos Una carta de experiencia Gente Aquí conseguimos Lo que vendrá siendo Una cartica de experiencia Ahorita si Me sale de nuevo Se las voy a enseñar Para que lo vean Aquí como pueden ver Me salió de nuevo Lo que vendrá siendo Otra cartica de experiencia Y cuando coloco el clip Aquí me salió Ok Esto si vendrá siendo Un artefacto Básicamente vendrá siendo Un artefacto Ya completé Lo que vendrá siendo La Dungeon Gente Esta super sencillo Y aquí conseguiríamos Lo que vendrá siendo Las cartas de experiencia Para poder incrementar La experiencia del jugador Que vendrán siendo Por aquí Estos pergaminos Este pergaminos Gente como pueden ver Incrementa La experiencia del jugador En un 8% O sea básicamente Esto te aumenta El 8% de experiencia Si básicamente Te aumenta El 8% de experiencia Y al equiparnos Absolutamente Todo esto Aquí Me imagino Que la categoría De épico Legendre Será mucho mejor Podríamos estar Consiguiendo Que este nivel Llegue a lo que vendrá Siendo 1000 Y al llegar a 1000 Como saben Eso les ayuda A ustedes A tener mucho más daño Mucho más poder Y creo que Farmear de estrellas También Así que eso está Muy pero que Muy roto Les recomiendo hacer Full lo que vendrá Haciendo las Dungeons Y también por aquí Tenemos lo que les comenté Del exclusivo pack El pack exclusivo Vendrá siendo Vendrá siendo este pack Que estás por aquí Este pack exclusivo Gente El cual es limitado En 16 días Cuesta solamente 250 Robux Y les da Creo que Una espada Un accesorio Un champion Y un artefacto Si no me equivoco Eso es un artefacto Creo yo Creo creo yo Que es un artefacto Está muy roto Gente Ya conseguí Lo que vendrá Haciendo el autoclip Farmeando lo que vendrá Haciendo los ítems De los relojs Estuve farmeando Bastante lo que vendrá Haciendo los ítems De De los relojs Que están por aquí ¿Dónde están? Mi reloj Creo que se me acabará Esto que están aquí Reloj de viaje Tenía como 12.000 Me gasté como 6.000 8.000 Y ya conseguí Lo que vendrá Haciendo el 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 autoclip Me falta conseguir Lo que vendrá Haciendo el imán También tengo que girar Y el teleport Creo que el teleport También se podía conseguir En un En un mapa Básicamente metieron Eso gente Y metieron algunos parches Como que el sistema De respiraciones Ahora el mínimo Porcentaje Incrementa de 3 A 5 A 10 Y gastas menos tiempo En En poder subirlo De nivel También Las misiones De HeroQuest Creo que también Hicieron una especie De De fix Lo arreglaron un poco Incrementaron la velocidad De foul Del totem En 50% Ahora todos los NPC Les da por 2 De experiencia Incrementaron el límite De chakra Que podíamos guardar Y como saben El chakra Vendría haciendo esto Anteriormente El límite Era Mucho más bajo Ahora 50.000 El del zoom Item Ahora el límite Es de 15k Y también estuvieron Arreglando otras cositas Por aquí Como pueden ver Entre los Artefactos Y demás Algunos bugs Y básicamente Eso se trató Lo update Gente Fue una mini update Muy rápida Yo diría Metieron lo que vendría Haciendo respiraciones Reaxio Lo mismo de siempre Evoluciones Más actualizaciones De Nen Para los sentineles El pack exclusivo Pero lo más Que se destaca Gente Sería el rango Hunter Que es ese Y también metieron Lo que vendría Haciendo las Los nuevos parches Que vendría Haciendo esto Que tenemos por aquí Los nuevos pergaminos Los nuevos pergaminos Y incrementar Con eso Mucho más rápido Lo que vendría Haciendo el nivel Del jugador Así que atentos Gente Se viene Una guía Especializada Para poder conseguir Lo que vendría Haciendo el máximo De drop En el juego Así que atentos Al canal Gente Y como siempre No olviden de suscribirse Y reventar ese Poderoso botón De me gusta Déjenme acá abajo En la caja de comentarios Que tal les pareció La minute day Que tanto han farmeado Eso me ayuda muchísimo Que el algoritmo Recomiende mucho Mi canal Y sin nada Que decir Mi gente Los amo Hasta la próxima Nos vemos